Dream Camping, el primer reality show de la historia que se va a metir a través de la plataforma de Dream VR y de YouTube. Vas a tener mucha más visibilidad, más audiencia y por lo tanto tener muchos más seguidores. Es decir, ser ese tipo de influencers que están buscando las marcas de primer nivel que ya están colaborando con The Dream VR. El ganador se va a llevar tener su propio canal 360 en la plataforma The Dream VR. Forma parte de una nueva comunidad de influencers y empieza a vivir experiencias que todavía no existen. ¿A qué estás esperando? Apúntate al casting y ser uno de los protagonistas de Dream Camping de Millenials City. Be Dreamer. ¿Te atreves a soñar?